Hola fanático de los libros, soy Benjamin y bienvenidos al maravilloso mundo de los libros Hoy como lo hice en el video anterior de el que les leí un cuento que era el de El perro que el niño no tenía Voy a hacer lo mismo con este cuento que me ha enviado Santillana que les doy las gracias, que es Axolot Axolot está escrita por Andrea Maturana y digo e ilustrado por Alejandra Acosta Así que ahora vamos Dice, en medio de un hermoso jardín público hay un acuario y en un rincón de este acuario una curiosa criatura llamada Axolot Día tras día un escritor alto y barbón se detiene a mirarlo sin abolirse nunca El Axolot lo ve apenas con sus ojitos vestigiales Le parece tan enorme que no logra abarcarlo Tan rápido sus movimientos que le da vértigos Y tan extraña su piel, llena de texturas y colores Una tarde, después de ir al acuario, el escritor alto y barbón llega a su casa y escribe un cuento, un cuento sobre un hombre que mira tanto un Axolot que de repente, ¡paf! se convierte en uno Pero en este cuento, nadie repara en que también el Axolot es solo un escritor alto y barbón Ya no vive en el agua, dejó de percibir el mundo con sus ojitos vestigiales Su impresionante olfato se extraña a las calles externas Vive en un mundo seco, entre ruidos ensordecedores, relojes, apuros, trabajo y semáforos Las cosas le parecen demasiado luminosas y coloridas, enseguecedoras casi Además, siente que no tiene olfato en absoluto No sabe ser un señor con los brazos tan largos, ni moverse bruscamente en el aire Todo es tanto más pesado, torpe y rápido que en el agua A menudo va el Acuario pensando que quizás si se queda allí el tiempo suficiente observando Como lo dice el escritor, volverá a ser un Axolot Pero siempre llega un señor con una escoba y le dice que es hora de cerrar Extraña tanto el agua y a sus sutiles compañeros de Acuario Que no gritan ni más, tengan como estos amigos del hombre Siempre apurados A datos se desespera, sueña que es un Axolot y despierta feliz Pero luego se encuentra en el espejo con el escritor alto y barbón Entonces le corte agua por los ojos, un agua que le recuerda su pasado Aunque cuando era un Axolot no lloraba Pasan las semanas y los meses, ahora puede ver mejor las luces, sombras y colores Ya no está tan escandilado como al principio Un día distingue el color de una flor Otro un puesto lleno de formas Todo empieza a llenarse de contrastes Logra comprender las esperas que escucha Muchas están de personas a quienes la vida les cambió de un momento a otro Como él, y a veces, solo a veces, siente ganas de escribirlas Se da cuenta de que no es el único Que su vida no es tan terrible como parecía al principio Al menos, no es la más terrible Todos fueron Axolot y... Son ahora otra cosa Una mujer sola Un hombre confundido Un adolescente De brazos largos Una mañana Se atreve a escribir De sus manos salen historias maravillosas Las palabras fluyen y comienzan a ser suyas A llenar su cabeza de cuentos Personajes que cambian Personajes que sufren Personajes que se pierden Y se empujan Escribe su propia historia cada vez Pero es todas las veces distinta Las palabras lo acompañan donde sea que va Son el agua en la que se mueve Y en esta agua de palabras que lo llenan Llega hasta olvidar que un día Fue un Axolot Y fin Bienvenido sobre este cuento Es que me gustó mucho Las ilustraciones me parecieron preciosas O sea Como siempre les digo Me gustan estas ilustraciones que están hechas como Que estuvieran a lápiz y papel No se si se se dan cuenta Por la... Por si... No se si se... Verá muy bien el video Pero... Pero si... Pero... Por eso siempre me gustan estas ilustraciones Y por eso me gustó tanto Axol También por la... Enseñanza que deja Que... Es de superar los cambios Ya que Axolot y al escritor Intercambiaron cuerpos por así decirlo Y el Axolot ya dejó de ser un Axolot Y se convirtió en un humano Entonces empezó a vivir una vida de un humano Y para él fue un cambio difícil Pero después Se acostumbró Él lo superó Y a veces hasta lloraba Porque... Porque recordaba su vida de Axol Y de eso se trata el cuento De... Superar su... De... De... Que a veces la... Como decirlo La... La vida te trae cambios Que para... Al principio para nosotros Es... Difícil de afrontar Pero después A medida que pasa el tiempo Te acostumbras a ese cambio Y te das cuenta Que ese cambio no era Tan grave como Lo pensábamos al principio Para algunas personas Es más fácil los cambios que otros Por ejemplo A mí por el autismo Por lo general A las... Personas autistas Les cuesta más... Eh... Acostumbrarse a los cambios Que las personas Neurotípicas Que son las personas que O decirlo así Son normales Que no tienen autismo ¿Entienden? ¿No? Entonces... Para otras personas Son igual difícil Superar los cambios Que otras Pero al final Siempre los superamos Y de eso se trata este cuento Por eso al cuento Le doy 5 de 5 estrellas Si notan un cambio En la librería O cualquier parte Es que me olvidé De... De hacer la opinión Ahora lo estoy haciendo Antes de terminar el video Y como lo hice en el anterior Video que les leí el cuento Voy a... Voy... Quiero que ustedes en los comentarios Me digan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué los hizo sentir el libro? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la enseñanza Que les dejo a ustedes? Porque me gustó la idea De... Que ustedes me dijeran Su enseñanza Así que... Eso Dejen en los comentarios Cuál fue la enseñanza De este cuento Axolot Y... Y eso Le doy nuevamente Las gracias a Santillana A lo que leo Por enviarme este Hermoso Cuento Si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete a mi canal Me pueden seguir en Instagram Facebook y Twitter Pero también se los dejaré Aquí abajo en la cajita mágica Nos vemos en mi próximo video Que les den una buena semana Bendiciones Y que la fuerza Los acompañe